Yo creo que ahí, así como a nosotros nos han puesto ciertos límites y que queremos respetarnos y queremos también mantenernos en la postura que nos corresponde, yo creo que en algún momento habría que decir también de parte de nosotros que no se utilizara tampoco el espacio religioso para de alguna manera hacer campaña. En varios lugares cuando el sacerdote termina de celebrar la Eucaristía y cuando la gente sale del templo, resulta que ahí ya frente al templo ya está un grupo que está ofreciendo alguna propaganda, pero no es que sea un buen acuerdo con el sacerdote. Entonces a nosotros tenemos claro que no debemos realizar proselitismo, que no debemos ocupar, utilizar el espacio del culto para hablar de todos estos temas. Nosotros hasta donde hemos podido lo hemos respetado, nos hemos mantenido ahí en el lugar que nos corresponde, así como existe para nosotros unos límites en los que como sacerdotes nos dicen que ustedes no pueden participar haciendo proselitismo o utilizando el púlpito para poder hablar a la feligresía a favor de algún partido político. Decíamos, quizás habría necesidad también de una especie de legislación ahora de nosotros hacia allá, para cuidar esto justamente que ustedes decían, ¿verdad? No lucrar por la fe, ¿verdad? Por esto, porque es santo y sagrado, ¿verdad? Porque la fe la tenemos como un don de Dios y si sería como bueno en algún momento quizás poder pensar qué hacer en estos aspectos. Gracias.